Como el mejor león de la competición Salí dispuesto a todo Hacía frío para el corazón Iba descalzo y sin vergüenza Cambiábamos de ficha como cuando éramos niños en los ochenta La calle conocida, tu mirada fría que voló en mi cabeza Éramos tan distintos Éramos tan igual Éramos aquel trueno que nos supimos alcanzar Éramos tan pequeños Éramos especial Éramos la ventaja que perdimos al saltar Como el mejor balón para meter el gol que me devuelva tu cabeza Fichaje número doscientos dos Me lo cambias por cincuenta Corríamos con palos, construimos barcos que subían sin marea Esperar en la esquina Esperar en la esquina como cada día hasta que pase Hasta que pase la tormenta Éramos tan pequeños Éramos tan igual Éramos aquel trueno que nos supimos alcanzar Éramos tan pequeños Éramos especial Éramos la ventaja que perdimos al saltar Éramos tan pequeños La 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 La, 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 la